Le puse a grabar sin querer. ¿Me veo o no me veo? Buenos días. Buenas noches. Buenas tardes. Porque hay gente que no... Mírenla, miren la cosa que está haciendo. Hola. Estamos esperando el autobús porque vamos a ir a desayunar, almorzar, comer y cenar, todo al mismo tiempo. Vamos a ir a buscar comida filipina. ¿Qué? ¿Mierones? Claro que no. La verdad es que mucha de la comida filipina... Es similar. Es similar a la comida mexicana. No tanto en preparación, sino en nombre y en ingredientes. Sí, en ingredientes y así. Por ejemplo, tienen unos que se llaman putos. Deliciosos. Tienen unos panes que se llaman putos, de verdad así se llaman y no es nada malo para ellos. Y es pan con queso, es súper rico. Entonces vamos a ir a buscar eso y a ver qué más tienen. Y es un mercado que solo se pone una vez a la semana. Entonces hoy toca ir. Pero el tema está perfecto. Es decir que es fresco y frío, entonces puedes usar una chamarra increíble. Pero está soleado y puedes usar un lento. Estamos como a 14 grados, entonces está bien porque hace airecito, pero está el solecito que también te calienta todavía un poco. Vamos a llevarlos al mercado, se llama La Pequeña Manila, que es la capital, en caso de que no supieran de Filipinas. Le puse a grabar sin querer. Con tu oreja rosa, miren. Miren lo cuidadosa que es. Por eso ustedes no deberían de pintarse el cabello solos. No hagan lo mismo que yo. Es como un cabello de Barbie. Barbie no tiene el cabello rosa. Barbie Tonsi. Bueno, ya voy a dejar de grabar. Ya llegamos a donde es el mercadito, pero como no tenemos dinero ya nos vamos a la casa. ¡Pobre! No es cierto, tenemos que pasar al cajero. Tenemos que cruzar la avenida y luego regresar y este semáforo tarda como 3 minutos. Pero miren, ahí es. Todo esto es el mercado. Es lo único malo de los mercados, que suelo hacer tan efectivo. Sí. Me bajo porque me veía yo como si midiera 6 metros. Pues que lo 6 metros. Creo que ya vamos a poder pasar. A ver muchachos, díganos cuántas sopas guapos van a ver aquí en el mercado de hoy, ¿eh? Estaremos esperando sus respuestas. Quizá le gustó a Lopar del otro lado. ¿Ahí? Me traigo a Lopar del otro lado. ¿Ves lo que quiero ver? Vamos al cajero. Les voy a grabar nuestros bonés. No es cierto. A ver, ¿qué venden aquí, señor? ¿Totis? ¿Tiene totis? Tienen oishi kawaii. Oishi kawaii. Ah, esas sí las hemos probado cuando fuimos a Filipinos. No son tan padres. Esos kakawaii estaban bien ricos y cuestan $1.500 nada más. ¿Dónde es esto? Pregunta cuánto cuesta el chicharrón, ¿no? ¿Tiene precio? Sí. ¿Cuánto cuesta el chicharrón? Puede grabar, así es que vamos a grabarles de incognito. ¿Cuánto cuesta el chicharrón? ¿Cuánto cuesta el chicharrón? ¿Cuánto cuesta el chicharrón? ¿Cuánto cuesta el chicharrón? Todavía no es tu favorita. ¿No? Sí. ¿Quítanla siempre? Mira, ahí hay lechón. Siempre cree que yo digo que ellos comen cabeza de pescado para burlarme, pero miren cómo es real. Vamos a comprar un rollito de eso. ¿Esto qué es? Parece batlava, pero... Es como hinchada de piña. Esos tonos se ven buenos. Y esos mangos de allá. Esos plátanos de ahí se ven buenos. Y tienen una sopa morada ahí. ¿De qué es la de Taro? Hay mucha comida aquí. Aquí hay más y nos podemos sentar. Bueno, se supone que es un rollo de primavera normal. Debería estar. Crunchy. ¿Está bueno, right? ¿Se siente? A ver, esta señora sí es más welcoming. Está bien, pero muy grasoso, ¿no? Por ejemplo, estos rollos se ven totalmente diferentes al que tú pediste. Ah, mira, eso es, este... Pansy. Ah, chicharrón. Pero este tiene más como el cuerito, el pollo, el pescado. Y hay muchos guisados. Es como ir a México al mercado donde venden comida. Ah, mira, puto. Donde venden comida. Miren, muchachos, esos son los putos. Y tienen quesito y son súper ricos. Vamos a comprar después. ¿De qué queso tienen? Aquí, ¿cómo? Eh... Aquí le ponía a Digna Manchego o así, mira, aquí hay más putos y este tiene como... Mucha variedad de putos. Sí. Mira, ¿cuánto es esto? 5,000. No, se me preguntó. ¿Y este? 2,000. ¿2,000? Ah, ese sí hay que llevarlo, ¿no? Mira, huevo blanco. Pero no creo que sea normal. Aquí en Corea siempre hay solo huevo rojo. ¿Quieres ver la condensada? Pregúntale. ¿Cuánto cuesta la condensada? Ah, bye, bye. Te lo juro. ¿Y la condensada? ¿Y yo? ¿4,000? No, no sé qué. Mira, escudo. Por si tenía muchos años que no lo veía. Por eso les digo que en Filipinas venden muchas cosas como en México, ¿no? Venden pancita. Pancita. Pero no es pancita como la de México. Pero es lo mismo. En Filipinas son como noodles. Creo que... ¿Ya acabó? ¿Ya se está acabando o ya acabó? Yo creo que ya acabó. Hasta aquí el video de hoy. Como pudieron ver, todos los puestos básicamente venden lo mismo y cuestan casi iguales en casi todos, ¿no? Pues en igual más bien. Como que así es un precio... El chicharrón fue lo único que cambió. De 2,000 a 2,500. Ah, ¿en uno lo vendían en 2,500? Sí, pero ahorita vamos a comprar. Lo que pasa es que son muy locos. Yo la verdad es que creo que como hay mucho filipino indocumentado, por eso no les gusta que uno grabe aquí porque pues es como peligroso. Pero bueno, vamos a ver qué compramos y ya les enseñamos. A ver si nos sentamos en un lugar a comer. No, pues al final le echan todavía arroz, muchachos. Para que uno se llene bien. Me encanta. Su derby es muy fancy. Al final esto fue lo que compramos. Esto se llama pancit, que obviamente no es pancita como la conocemos en México, sino más bien como unos noodles con vegetales. O de arroz blanco. Pedimos otro rollo primavera, pues porque son deliciosos. Y esto que se llama lechón, que es pues como primo de las carnitas, más o menos. En México, digo, si viven en México saben lo que son las carnitas. Y si no, pues es carne de puerco. Y ya, y vamos a tomar bebida de coco con pulpa. Y pues ya, vamos a comer. Oigan, si alguna vez van a Filipinas, no compren esto. Sabe súper raro. Después vamos a probar este. Yo ya lo he comido porque conozco a una señora filipina y lo hacía. Pero bueno, ya no va a probar el lechón. Yo la verdad sí le pondría una salsita verde, pero... Por ahí hay como una salsa. Sí, chora. Ya no compramos putos, pero compramos otras cosas. Ay, estoy muy llena. Lo que pasa es que les enseñamos la comida, ¿no? Y vieron como ellos nos echaron arroz blanco sin que nosotros pidiéramos. Pero porque uno asume... Que va con todo, como en la comida coreana. Ajá, que se lo echaron porque así va el platillo. Entonces al cobrarnos nos dijo, pidieron esto y esto y nosotros sí. Y el arroz, ¿verdad? Y nosotros... Pues nunca lo hayamos pedido, pero lo echaron ahí en la charola esa. Pero bueno, compramos un como plátano macho frito. Porque obvio aquí no hay plátano macho. Sí, y chicharrón. Chicharrón como el que se compra en el mercado, ¿no? De... De botana. No vamos a hacer prensado. Ah, no sé. Vamos a hacer chicharrón en salsa. ¿Qué más compramos? Un panquecito, ¿no? Como... Como... Como egg tart. Como tarta de huevo, pero pastel de huevo. Sí. Y ya, estamos muy llenos, la verdad. Y eso que yo solo me comí como un rollo de primavera y medio. Se comió seis. Que él no les cuente. Ay, sí, nada más me grabó un rollo. Además, eran vegetales. Sí, claro, se comió un rollo. Porque está chiquita. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es un lugar que se llama... Y hay como muchas escuelas que enseñan arte. Y hay muchos teatros donde hay obras de estudiantes y así. Y la verdad es que habíamos querido venir varias veces a ver una obra, pero... Obviamente la escogeríamos al azar, pero ahorita preguntamos. Y una cuesta 20 dólares. Que a lo mejor no es tanto, si lo piensan. Pero pues es una obra estudiantil, entonces... Entonces deberían ser gratis. Sí, es un poco caro. Pero hay muchas tienditas aquí de tonterías y así. Mira, esta tienda se ve bien fea. O sea, fea, pero... Atractiva a la vez. Que dices, vamos a ver qué cochinadas venden. ¡Guau! Como todos los que les sobró de antiguas casas. Hasta un burro tienen. La dorí fea de ahí. Hasta su música es como alternativa. Mira esa taza de tomate azul. ¿Por qué quién no querría una langosta de plástico? Miren. Ah, es New Mexico, ya vi. Olvídenlo. Ah, eso está padre. Aquí hay cafés muy cute. Aquí venden osos. Ah, mira. Todo es de osos. No sé qué hace ahí, Winnie Pooh. Porque es mi oso. Pero no. Ah, es muy elegante. El más bonito es el chocolate. También pasan películas, supongo. Porque este dice que es la versión original. Es un poco confuso porque hay tantos lugares donde puedes comprar boletos para los espectáculos. Que no sé, no sé si todos, por ejemplo, compras ahí en ese mismo edificio es la obra o qué. Es un poco raro. Ninguno parece teatro de verdad. Solo son como edificios normales. Él hace sus tortillas de harina y son verdes. ¿Por qué es green? ¿Por qué es green? ¿Te gusta green tea? ¿Marcha tortilla? No, no green tea. ¿Nopal? Es un cilantro. Ah, así es un cilantro. Porque el color es muy light. Ah, sí. Así que es más fuerte, porque yo utilizo un cilantro. Ah, sí. Y tú sabes, la tortilla, se mezclan con la fatura, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tomo todo el de la fatura y lo hago más saludable. Ah, sí. Pero la fatura es lo que hace muy bueno. Sí, sí, pero... Pero tienes que ponerlo en la carne, ¿no? No. ¿No pones, como, fat en la carne? No, no, yo tomo todo el de la carne y la carne también. ¿Pero entonces dónde obtienes el sabor? Yo uso mi sabor. Y el... Dice que le pone su sabor. Ok, ok. Dice hola. Sí, pero si se ve bien. Oh. Se ve bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. 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 No, no. No, no. Ah, y cuesta solo 10 dólares. Qué barato. Mira esta. Las dos que solo sean gajas musicales. Ah, sí, esta no cose, ya vi. Gracias por acompañarnos. Miren, aquí tienen todos los productos de Shinim. Ya regresamos a nuestro barrio. Por fin. Que hoy está muy lleno, ¿no? No. ¿Te sientes? Sí, por el crimen está muy bueno. Sí. Vean cómo todos ya traen chamarra. A todo mundo le gusta mucho esta época. Es la época en la que encuentras gente mejor vestida. Sí, porque te puedes poner como suetercitos o chamarritas porque todavía no hace tanto frío. Y en invierno, todos tenemos que andar con la chamarrota ahí. Horrenda. Ahorita pasamos al súper por pepinos y un café porque me duele la cabeza. ¿Y ya? Y ya. Eso es todo por el día de hoy. Esperemos que se hayan divertido en el mercado. Y que se les hayan antojado las cabezas de pescado. Bye, peón. Chao.